¿Qué es el financiamiento de los exportadores? En los mercados internacionales a través de diferenciales de tasa de interés por el cual el Banco Central financiaba tasas más bajas que el costo de los fondos para el Banco Central y también por el costo de la absorción monetaria que la expansión de muchas de estas financiaciones generaban, el Banco Central sufría ingentes pérdidas y esto es algo que tenemos que revertir si queremos consolidar la estabilidad en la Argentina. ¿Qué es lo que deben esperar en consecuencia los exportadores, doctor? Los exportadores deben esperar en el futuro una conducta más prudente del Banco Central, pero de ninguna manera significa la suspensión de ninguna de las líneas que estamos teniendo. Simplemente hemos adaptado las tasas a nuestra realidad, vamos a cuotificar los montos para que sean coherentes con las posibilidades monetarias y financieras del Banco Central y vamos a procurar que en el futuro la asistencia al comercio exterior no provenga del instituto monetario como en la actualidad, sino provenga de un instituto especializado y que cuente con un presupuesto aprobado por el Congreso. De esta forma el financiamiento al comercio exterior no será una amenaza a la estabilidad. Doctor González Fraga, el saldo que había de hasta estos primeros 8 meses del año de 3.700 millones de dólares, ¿es insuficiente para revertir esta dinámica en el sector exportador y que sea realmente un sector sumamente importante en la actividad económica del país? La exportación es una actividad sumamente importante y el saldo que usted menciona se irá incrementando y yo creo que estamos teniendo en el año 89 y seguramente también en el 90 dos años muy positivos para nuestro comercio internacional.